¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de la 8 Valladolid. Bueno, ya estamos ya en una segunda jornada de esta semana, ya a principios de la primavera, con tiempo cambiante e inestable. Hemos comenzado la nueva estación con precipitaciones, que por cierto nos vienen muy bien, todo hay que decirlo. Además está lloviendo de forma correcta, como siempre les comentamos, está lloviendo de manera intermitente, pero suave, no grandes precipitaciones que además arruinarían un poco los cultivos que ya están sobre el campo. Una semana cargada de borrascas y también de la llegada de frentes. Otra vez parece que va a volver la calima, al menos eso es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología a día de hoy, será eso de cara a la jornada del jueves. Pero de momento vamos con el tiempo que nos espera mañana miércoles en nuestra provincia. Y es que al igual que hoy, mañana otra vez, sobre todo estos tres primeros días de la semana, va a ser un día bastante nuboso, con cielos cubiertos, en general también con precipitaciones, pero como les decimos, de manera intermitente, ocasional, suave, también podemos decir, pero en general nos van a ir salpicando en diferentes momentos del día. No va a estar lloviendo las 24 horas. Con unas temperaturas tanto máximas como mínimas que varían un poco dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Esas máximas que van a oscilar entre los 11 y los 14 grados y las mínimas se van a quedar con esos dos, por ejemplo. Va a ser la mínima más baja de Quintanilla de Onésimo a los 6, de los que no vamos a bajar en la capital. 14 de máxima mañana en Valladolid, pero no pasan de 12 en Campas, pero y no pasan de 11, esas temperaturas máximas algo más cortas, en el municipio de Encinas de Esgueva. Por el sur de la provincia van a predominar sobre todo esos 13-14 grados, sobre todo de Iscar, de Pedrajas, de Olmedo, 13 en Medina del Campo, esos 14 de Rueda. Las temperaturas mínimas por aquí, pues también oscilando entre los 5 y los 6 grados. Como vemos, no se van a producir heladas durante toda esta semana, pero sí, como vemos, esas leves precipitaciones que nos van a acompañar, podríamos decir, hasta el miércoles por la noche, incluso jueves por la mañana. Mañana, por lo tanto, mañana miércoles, jornada con cielos nubosos, cubiertos, con chubascos suaves, pequeños, dispersos y ocasionales. De cara a la jornada del jueves, todavía queda algún que otro chubasco residual. Este día es cuando puede llegar algo de calima, porque el viento sopla de sur, valores similares. Lo mismo el viernes, suben un poquito a las máximas, todavía tendríamos cielos cubiertos. Y eso sí, para la primera jornada del fin de semana, parece que aparecería ya un poquito el sol. Esas mínimas bajarían hasta los 6 grados, pero de manera igual, bueno, pues siguen siendo suaves, al igual que las máximas. Esos 7, 8 de mínima y unos 14, 15 de máxima, yo creo que está bastante bien para esta época primaveral que acabamos de estrenar y que se presenta, como nos decían los expertos, algo más seca y más cálida de lo habitual. Veremos si se cumple esa previsión. Nosotros ya nos vamos despidiendo, recordándoles el número de WhatsApp al que cada día nos mandan fotos. Las recibimos en nuestro teléfono móvil, mañana ya se las mostraremos. Nada más, que pasen una feliz jornada. Eso sí, nos vemos esta tarde, a eso de las 8 y 20. Adiós.